Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero, eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir, no sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado, y compartir lo que siempre he soñado Eternamente enamorado Quiero 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 Tu amor Tu amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera a tu lado, y compartir lo que siempre he soñado Espalado Nos dañonos amor sincero, Eternamente enamorado Tú Eres lo más bello que alguna vez pude mirar Por el Italita contigo quiero bucear Me voy a bañar en este canal Yo me quiero bañar en este canal Coño en el sartén, tú vas a fracasar Coño en el sartén, tú vas a fracasar Te vas a joder en este canal Te vas a joder en este canal Comandante Javier Conoré Conoré Amigo Ale Coño en el sartén, tú vas a joder en este canal Oyele, oye como dice Pa' ti Si tú te volvieras Un terrón de sal Ay, si tú te volvieras Un terrón de sal Ay, se me hicieron callos De tanto chupar Ay, se me hicieron callos De tanto chupar Ay, de tanto chupar Mami Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y cada vez que miro al pasado